El Cristo que yo predico y no me canso de alabar El sanado es enfermo y yo fuera lo demonio Calma lo viento y también la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar El sanado es enfermo y yo fuera lo demonio Calma lo viento y también la tempestad Poderoso es nuestro Dios Una mirada, tenme una mirada El Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada, tenme una mirada El Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Vamos a alabar a Dios ahora Vamos a soltarnos ahí en la presencia de Dios Cada uno ahí en su punto de salvación Aplauda para Dios, alabando a Dios Denle la bienvenida al Padre Denle la bienvenida al Hijo Denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Denle bienvenido, Espíritu Santo Denle bienvenido, sí, Espíritu Santo Él será persona de la Trinidad Él será persona de la Trinidad Todos alabando a Dios ahí en tu punto de salvación ¡Gracias! 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 Gracias.